La noche verdolaga programada por Atlético Nacional sería un rotundo fracaso, pues las boletas ni regaladas las quieren. Aunque se anunció un gran rival como Alianza Lima para la noche verdolaga, las cosas no van nada bien a solo dos días del evento, pues parece que los aficionados encontraron la forma perfecta de castigar a las directivas del club, esto por el mal manejo que le han dado al equipo. El mejor castigo sería tocarles el bolsillo. Y la hinchada lo hizo con un rechazo casi total hacia la noche verdolaga, que se supone será el día en que se presente la plantilla para el 2023. La hinchada no ha acudido en masa a comprar las boletas como lo esperaba la administración del club. Tan grande es el deseo de los directivos, cuerpo técnico y jugadores para ver el atanasio lleno para la noche verdolaga, que recurrieron a una estrategia un poco inusual, regalar las boletas. Aunque sería con concursos, esta no es la mejor jugada económica. Pues este evento requiere una inversión alta que no se recuperaría. Y es que esta no sería la única pérdida para los verdolagas. El plan de abonados para el primer torneo de 2023 no ha tenido la respuesta esperada y tampoco se están vendiendo. Un mensaje sutil pero claro de la hinchada de que si no les arman un equipo competitivo, no podrán recuperar lo invertido en jugadores para este año. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del club verdolaga. Bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.